¡Suscríbete! 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 ¡Dáos prisa! ¡Os han detectado! ¡Doretto! ¡Vuelve a la formación! ¡Recuperando imagen! No veo nada. No están. Que envíen un helicóptero. Estamos a 40 segundos, delegado Rabin. Van a mandar un helicóptero. Tenéis 30 segundos. Norte 32-33, soles de 116-40. Chicos, el tiempo fuera. Debéis salir antes de que envíe el apoyo terrestre. 15 segundos. Paseo objetivo a 3 kilómetros. Se os acaba el tiempo. Tenéis que salir ya. Base, estamos en Norte 32-33, soles de 116-40. No tenemos contacto visual. Envíen unidades terrestres. Estántenidos en Norte 32-34. Nosotras tenias. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.